Hola, 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 hola. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eliana Mendoza. Eliana, Eliana, ¿de qué país eres? Soy de Venezuela. De Venezuela también. Han venido muchos venezolanos estos últimos tiempos, tiempos muy talentosos también y otros que se han quedado en el camino, Eliana. Vámonos todos a Venezuela, mi querida Margarita. Cuéntanos a qué te dedicas, cómo así vienes al casting, quién te animó, quién te contó del programa. Bueno, yo tengo cuatro días de haber llegado al país. ¿A recientitas? Cuatro días, sí. Me enteré el viernes del casting y bueno, me vine para acá. ¿Y le contaste a alguien? No, a nadie, solamente mi familia sabe que estoy en el casting. Muy bien, Eliana. ¿Tu familia está acá o está en Venezuela? Está acá, me vine con toda mi familia. Bueno, vamos a ver cómo te va. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Thalía, ¿qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Eliana, muchas gracias. No. Ricardo, tan poquito tiempo. Pero está clarísimo, la voz no tiene nada que ver con la de Thalía. ¿Y si canta el coro? María Mercedes. A ver, María Mercedes. María Mercedes va a servir. ¡Huelita! Mi familia me encargo yo. Yo, yo, yo. Mi padre nos abandonó. Abandonó. Porque mi padre jamás cumplió. Cumplió, cumplió. ¿Podemos ponerte una pista para que la cantes? ¡Asusta! ¡Qué bueno es! ¡El cuco! ¡El cuco! ¿Sí? Yo soy Thalía. ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! Tú puedes, moviendo la cadera. Eso es. Ok, solo de verte bailar te digo que no. Para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre nos abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes va a servirle a usted. Un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció. Y al morir un montón me besó. Aquí bailaba ella con Peniche. ¿Dónde está Peniche? Peniche. María Mercedes va a servirle a usted. Qué ricos son el que bailo yo. El baile que alivia cualquier dolor. Su ritmo calienta mi corazón. La Mercedes. Ahí. Tu vida te brillará. Tuya lo verá. Y a Mercedes. Esta es la parte en la que bailan así los dos. No, están mal. Vamos a parar ahí. Espérate. Ven, por favor, Thalía y Peniche. En la parte en la que están los coros, si me ayudan, por favor, retrocediendo la pista hasta en la parte en la que canta el coro. Perdón, 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 Mari Carmen. Yo ya estoy depositando mi no como mi voto acá. Ustedes continúen. Gracias, Ricardo. Y escúchame. Katia, ahí bailas como Thalía con Peniche en como en la novela sí. Y luego ya viene la parte rápida en la que haces tu coreografía sola. ¡Es un caballo! Está bien, perfecto. A pedido del público. Ese es el momento donde lo jurado hace representación actoral de la canción María Mercedes. Gracias. Gracias. En pareja. Viva. Tú ya lo verás. Sigue ahí. Sigue, sigue. Sigue. Están viendo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Nuestra participante no tiene idea qué está pasando. Viene a Ricardo. Está, creo que no se ve claro el no. Está desesperado por explicarle al Perú entero que es un no. Pues al hombre que amo no lo tiene. ¡Ahí viene! El participante sigue cantando. Katia baila. Ricardo dice no. María Carmen apoya. Yo no sé qué hago. El mundo está de cabeza. ¡Ah! De ahí baila solo dando vueltas. Eliana, a mí me ha gustado más la canción de María Mercedes más parecida que la primera que cantaste. Esto es un ring de box. Yo voy a decir que sí. Eliana, a mí todavía no me convence la invitación. Yo te voy a decir que no. Y Ricardo creo que ya dijo. Y Ricardo ya dijo. Gracias. Gracias a ti, Eliana.